Hoy de Máximo Gorky leeremos el cuento de título Los Amigos. Máximo Gorky, fundador del Movimiento Literario del Realismo Socialista, también fue nominado cinco veces para el Premio Nobel de Literatura. Alrededor de 15 años antes de su éxito como escritor, cambiaba con frecuencia de trabajo y recorrió todo el imperio ruso. Estas experiencias influirían más tarde en su escritura, que destacó en varias especialidades como la novela, el teatro o el ensayo. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Los Amigos. Un cuento de Máximo Gorky. Uno de ellos se llamaba Esperando y el otro Danzarín. ¿Y he aquí? ¿Cuál era su posición social? Ladrones. Habitaban en un extremo de la ciudad y en el barrio que se extendía a lo largo de la torre entera, en una de esas feas chozas de madera, medio podrida, embadurnadas de greda y que parecían montones de escombros, que hubiesen arrojado de la pendiente abajo. Los amigos iban a ejercer su profesión a los pueblos vecinos de la ciudad, porque en esta era difícil robar y en el barrio no había nada que echar mano. Ambos eran mozos inteligentes y modestos. Se apropiaban un retazo de tela, una chamarreta, un hacha, los arreos de un caballo, una camisa o una gallina, y no volvían en mucho tiempo al barrio en que habían realizado la fechoría. No obstante, tan prudente manera de obrar, los aldeanos los conocían bien y les anunciaban que los boletían a palos en la primera ocasión que se les presentara para ello. Pero aquella ocasión favorable no se presentaba, y los huesos de los dos amigos permanecían intactos después de seis años de amenazar por parte de los aldeanos. Danzarín era hombre de unos cuarenta años, de alta estatura, corcovado, enjuto y con la piel surcada de venas. Andaba con la cabeza inclinada hacia el suelo, con sus manos largas juntas por detrás, sin apresuramiento pero con paso largo y, al andar, lanzaba del reojo a uno y a otro lado, miradas inquietantes y esfrutadoras, guiñando los ojos con aire preocupado. Llevaba el pelo corto, la barba afeitada, gran bigote gris que parecía erizarse de cólera y que le cubría la boca, dando su rostro una expresión ruda. Indudablemente, se le había roto o dislocado la pierna izquierda y se le había soldado de tal modo que se le había quedado más larga que la derecha. Cuando la levantaba para andar, danzaba en el aire de tal manera que aquella particularidad le había granjeado el apodo por el cual se le conocía. Esperando tenía unos cinco años más que él y era más corto de estatura, pero más ancho de espaldas. Tosía con frecuencia de una manera sorda y su rostro de grandes pómulos, vacilento poblado de larga barba negra que empezaba a ponerse gris, era de color amarillento y enfermizo. Tenía grandes ojos oscuros que miraban tímidamente. Al andar plegaba los labios en forma de corazón y silbaba por lo bajo una canción monótona, triste y siempre la misma. Llevaba un traje corto de harapos multicolores, traje algo parecido a una chaqueta colchada. Dancerín usaba una chamarreta gris sujeta con un cinturón. Esperando era un lugareño, su camarada, hijo de un sacristán, había sido en otro tiempo ayuda de cámara y marcador. No se les veía nunca al uno sin el otro y los aldeanos decían al verlos. Ya han vuelto de nuevo los amigos. Hay que estar con cuidado. Vaya unos demonios. ¿No se reventarán algún día? Y los amigos se echaban por algún camino vecinal, mirando con cuidado en torno suyo y evitando los encuentros. Esperando tosía y entonaba su canción. Y la pierna de su camarada avanzaba por el aire como si se quisiera arrancar y huir del peligroso camino que seguía su dueño. En el lindero del bosque, dentro de los centenos, hablaba muy bajito y discutían acerca de lo que podrían robar fácilmente para procurar el sustento. En invierno, hasta los lobos mejor dispuestos de los dos amigos a luchar por la existencia, viven mal, flacos, hambrientos y enfurecidos. Van por los caminos por más que se les pueda matar. Se les temen. Tienen garras y dientes para defenderse y sobre todo, nada los enternece ni ablanda. Esto es muy importante porque para vencer en la lucha por la existencia, el hombre necesita tener o mucho talento o un corazón de roca. El invierno era muy duro para los dos amigos. Se iban con frecuencia a mendigar por las calles de la ciudad procurando esquivar los ojos de la policía. Rara vez robaban algo. En cuanto a merodear alrededor de los pueblos, tenía muchos peligros porque hacía mucho frío y la nieve conservaba las huellas de su paso. Los camaradas derrochaban sus fuerzas físicas para combatir el hambre y es posible que nadie aguardase con más impaciencia que ellos la entrada de la primavera. Pero llegando la primavera y los amigos, escuálidos y enfermos, salían de su madriguera. Miraban con júbilo los campos en los que la nieve se fundía más deprisa por momentos y dejaba ver la tierra parda, las charcas brillaban como espejos y los arroyos susurraban alegremente. El sol prodigaba la tierra sus caricias desinteresadas y los dos amigos se calentaban a sus rayos hablando del tiempo en que seca ya la tierra. Frecuentemente, esperando que padecía de insomnios, despertaba muy temprano y su compañero y le decía con acento alegre, vamos, levántate, que ya han llegado las cornejas de pico blanco. ¿Las cornejas? Palabra, escucha cómo chillan. Y saliendo de su huroneda, miraban al largo rato contiento y a las negras mensajeras de la estación primaveral, diligentemente dedicadas a fabricar nuevos nidos o a reparar los antiguos llenando el aire con sus gritos penetrantes y recelosos. Ahora deben venir las alondras dijo una mañana esperando y se dedicó a preparar un bramante viejo y medio podrido. Cuando llegaron las alondras los amigos se fueron al campo y tendieron la red en un sitio en que no había nieve y corriendo luego por los campos húmedos y sucios echaron hasta el lazo las alondras hambrientas y fatigadas de viaje migratorio que buscaban su alimento sobre la húmeda tierra apenas libre de su manto de nieve. Los amigos vendían los pájaros así cogidos a cinco o diez cópex la pieza. Más tarde y entrada ya la estación crecía la ortiga que ellos recolectaban y vendían a los expendedores de legumbres y hortalizas. La primavera les ofrecía diariamente algo nuevo algo imprevisto por pequeño que fuese con que ganarse la vida. Ellos sabían aprovecharlo todo mimbres, pájaros, setas, fresas nada perdonaban sus manos. Cuando los soldados ejercitaban en el tiro al blanco los amigos reconocían luego el terreno para recoger las balas que vendían enseguida doce cópex la libra. Pero todas aquellas ocupaciones si bastaban a que los dos amigos no se muriesen de hambre no les daban sino muy rara vez la posibilidad de ofrecer buen semblante y de experimentar la agradable sensación que procura un estómago lleno y menos aún la actividad que desarrolla la absorción de los alimentos. Un día de abril cuando apenas muestran las ramas de los árboles los botones de sus flores cuando los bosques parecen sumidos en una calidad azulada y cuando la hierba despunta ligeramente sobre la superficie de los campos oscuros y grasos inundados de sol seguían los amigos el camino fumando cigarros de su propia fabricación y hablando entre sí. cada vez toses más fuerte decía Danzarín advirtiendo así tranquilamente a su compañero importa poco y nada se me da de ello el sol me calentará y se cuidará de curarme creo que mejor sería que te metieras en el hospital quita allá a qué viene eso si me de morir me moriré sobre eso no cabe duda el camino que llevaban seguía paralelo a una larga hilera de abedúes que proyectaban sobre ellos la sombra de un tenue ramaje los gorriones saltaban por el camino viando con vivacidad andas mal desde hace algún tiempo le dijo Danzarín al cabo de un rato porque siento opresión al pecho replicó esperando como el aire es pesado y húmedo me cuesta algún trabajo respirar y deteniéndose rompió a toser Danzarín se detuvo al lado suyo y lo miró vagamente sin dejar de fumar esperando a quien el acceso de dos ponía convulso se fricionaba el pecho con las manos su rostro tomaba el color de la violeta tengo desecho el pulmón dijo cuando hubo dejado de toser y prosiguieron la marcha espantando los gorriones a su paso ahora vamos hacia Ambuchina dijo de nuevo Danzarín arrojando al suelo la colilla del cigarro y escupiendo daremos la vuelta por detrás quizá encontremos algo enseguida nos iremos por el bosque hacia Kuzmechica de Kuzmechica volveremos sobre Makova y de allí a casa tendremos que entrar unas treinta verstas argullo esperando con tal de que nos sirva de algo a la izquierda del camino se extendía un bosque uniformemente sombrío y poco atractivo ninguna mancha verde atraía la mirada por entre las secas ramas por el lindero pasaba un caballejo de pelo largo y erizado flaco hasta no poder más marcando su esqueleto las costillas con tanto relieve como los arcos de un tonel se detuvieron otra vez los compañeros y lo vieron andar con lentitud bajar los befos hasta tierra y arrancar y comer la hierba seca con sus gastados y amarillos dientes está extenuado por el ayuno dijo esperando chiquito chiquito danzarín trató de acercarse al animal el caballo lo miró meneó negativamente la cabeza y la bajó de nuevo al suelo no quiere ir contigo dijo esperando creyendo interpretar el cansado movimiento del caballo va suponiendo que lo llevásemos a los tártaros quizá no tiran por él siete rublos dijo pensativo danzarín quizá no tanto no los vale y la piel la piel ¿crees que darán siete rublos por la piel? a lo sumo darán tres manos a la obra espera fíjate y verás que eso es lienzo viejo no piel es indiferente siempre nos darán algo por él no cabe duda danzarín miró a su compañero y deteniéndose le dijo vamos es algo peligroso repuso esperando algo indeciso por qué por las huellas la tierra está húmeda y conocerán a dónde lo llevamos le pondremos calzado le envolveremos las patas con hierba y hojarasca como quieras hurra metámosnos en el bosque y esperemos en el fondo de la tormenta a que sea de noche cuando esta cierre lo sacaremos y lo llevaremos a los tártaros no está lejos de aquí es cuestión de tres berstas qué hacer dijo esperando moviendo la cabeza y luego añadió vamos vale más una lo sensible sería no hay peligro dijo danzarín abandonaron el camino escrutaron con la mirada a los alrededores y se metieron en el bosque el caballo los miró dio un resoplido y continuó paciendo la hierba seca reinaban la sombra la soledad y el silencio en el fondo de aquella torrentera llena de bosque el murmullo del arroyo se dejaba oír monótono y triste como una queja de las elcapadas vertientes de la garganta pendían las denudas ramas de los nogales de los arces y de las madreselvas salvajes por todas partes surgían raíces lavadas por las lluvias primaverales el bosque no tenía aún vida el crepúsculo añadía la monotonía de aquellas tintas muertas y al silencio fúnebre que allí reinaba la majestuosa y sombría paz de los cementerios los amigos se hallaban hacia tiempo sentados allí cerca de un grupo de áramos blancos ocultos en el fondo del entrecino valle junto a un enorme bloque de tierra una pequeña hoguera ardía vivamente ante ellos se calentaban en ella las manos y se alimentaban de vez en cuando con ramas secas esforzándose en hacer que la hoguera brillase con luz igual y sin despedir humo no lejos de ellos se encontraba el caballo le habían atado los morros con una manga arrancada de los andrajos de esperando y lo habían amarrado al tronco de un árbol esperando pensativo y acurrucado junto al fuego miraba las llamas y silbaba su canción su camarada después de haber cortado un fajo de ramas de mimbre fabricaba una cesta y guardaba silencio absorbido por su trabajo el estribillo melancólico del arroyo y el dulce silbido del hombre desgraciado se mezclaban en un solo acorde y flotaban quejumbrosamente en el silencio de la noche y en la soledad del bosque a veces las ramas secas chisporroteaban y surgían en el fuego y gemían como si suspirasen hubiesen dicho que simpatizaban con la vida más lenta que su muerte en el fuego y más dolorosa por lo tanto nos iremos pronto preguntó esperando aún es muy temprano nos iremos cuando haya cerrado completamente la noche respondió danzarín sin levantar la cabeza del trabajo que traía entre manos esperando suspiró y se puso a toser sientes frío le preguntó su compañero después de un rato no estoy triste y no sé por qué es extraño dijo danzarín me roe el corazón es la enfermedad es probable pero bien pudiera ser otra cosa danzarín se cayó un momento y luego dijo no pienses en ello en qué en nada pues mira dijo esperando animándose de pronto no puedo dejar de pensar lo veo y señaló con la mano al caballo lo miro y recuerdo que yo tuve también uno parecido era pequeño y flaco pero no tuve nunca mejor ayuda que él para el trabajo en cierta ocasión poseí hasta dos en aquel tiempo trabajaba yo que era un gusto y qué te queda ahora de todo aquello preguntó danzarín con acento seco y frío no me gusta oír decir eso llevas ahora una vida libre y no haces nada más que suspirar ¿por qué? esperando echó silenciosamente en el fuego un puñado de ramos muertas rotas en pequeños trozos y miró como las chispas se esparcían por el aire y se iban extinguiendo en la humedad sus ojos parpadeaban constantemente y su rostro se entristecía cada instante luego volvió la cabeza hacia donde estaba el caballo y lo volvió a examinar fijamente el animal permanecía inmóvil como si estuviese clavado en la tierra su cabeza desfigurada por la atadura de la manga caía gravemente hacia el suelo hay que razonar con frialdad dijo danzarín con acento sugestivo nuestra vida es el día y la noche de ese modo pasan las 24 horas vivimos al día si tenemos que comer tanto mejor si no se refunfuña un poco y se calla uno luego porque de nada sirve gruñir cuando tú hablas de eso que hablaste ahora te pones fastidioso comprendo que eso lo trae tu enfermedad sí sí eso debe ser la enfermedad contestó en voz baja esperando y después de un instante de silencio añadió y quizá también la debilidad del corazón pero el corazón se te ha puesto débil por la enfermedad manifestó de una manera rotunda danzarín diciendo esto cortó una rama de mimbre la agitó con fuerza haciendo que produjera un silbido de desgarro del aire y continuó diciendo con acento grave yo yo estoy sano a mí no me pasa eso el caballo pataleó crujó una rama seca y alguna tierra cayó en el arroyo haciendo clu 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 añadiendo nuevas notas a su tranquila melodía luego dos pajarillos remontaron el vuelo y se marcharon lanzando gritos agitados esperándolo siguió con la vista y dijo en voz baja qué clase de pájaros serán esos estorninos no creo que sean los estorninos no tienen que hacer nada en el bosque prefieren vivir cerca de las casas más bien serán parleros de bohemia sí ninguno más que ellos tal vez sean picudas dijo danzarín aún es pronto y además las picudas están en los pinares aquí nada tienen que hacer son parleros de bohemia no cabe duda maldito qué me importa que sean unos u otros desde luego replicó esperando y suspiró de nuevo sin causa aparente la obra de danzarín adelantaba con rapidez ya tenía hecho este el fondo de la canastilla y empezaba a trenzar hábilmente los costados afinaba las ramas con el cuchillo las cortaba con los dientes las plegaba las liaba las trenzaba rápidamente con las puntas de los dedos dando a todo esto resoplidos y erizando más el bigote esperando miraba unas veces a su camarada y otras al caballo que parecía petrificado con la cabeza siempre agachada y algunas veces miraba también al cielo sombrío ya y sin estrellas el aldeano vendrá a buscar su caballo y no lo encontrará dijo esperando de pronto en voz muy rara lo buscará por una parte y por otra inútilmente y al decir esto esperando hizo un bajo movimiento con las manos puso cara de imbécil y guiñó los ojos de pronto como si de pronto hubiera visto ante ellos un foco luminoso ¿por qué dices eso? le preguntó Danzarín con aspereza es que he recordado una historia le repuso esperando como para excusarse ¿qué historia? te la contaré ocurrió una vez que robaron también un caballo el caballo de mi vecino Miguel un aldeano muy gordo y picado de viruelas bien y que más el caballo fue robado vacía en el otoño en un campo de trigo y desapareció cuando Miguel comprendió que se había quedado sin el caballo fue de ver cómo cayó por tierra y se puso a dar alaridos ay hermanito y cómo aullaba al verlo caer se hubiera creído que le habían roto las piernas y después después permaneció así mucho tiempo ¿y a qué viene ahora todo esto? a aquella pregunta hecha a boca de jarro esperando se alejó de su compañero y le contestó con timidez te diré me he acordado porque un aldeano sin caballo cae en la miseria escucha lo que voy a decirte exclamó toscamente danzarín mirando a su compañero con fijeza no vuelvas a hablar de eso tus cuentos no sirven de nada lo has comprendido eso no te importa a ti pero mueve a compasión replicó esperando encogiéndose de hombros compasión no tengas miedo nadie se compadece de nosotros eso es verdad entonces cállate vamos a marchar ahora mismo ya sí esperando se acercó a la hoguera hurgó en ella con un palo miró a danzarín entregado de nuevo a su trabajo y dijo con entonación dulce y suplicante dejémosle que se vaya veo que esta soy de muy mal temple exclamó danzarín con semblante contrariado te digo bajo mi palabra dijo esperando con voz baja y convincente que el asunto merece reflexionarse es peligroso es menester llevar al caballo cuatro verstas de aquí y si los tártaros no lo quieren qué hacer entonces eso es cuenta mía como quieras pero valdría más dejar que se marchase que vaya por donde quiera sí está medio reventado danzarín no despegó los labios sus dedos eran los que se movían con rapidez cuánto nos darán caso de tomarlo siguió diciendo esperando obstinadamente y en voz baja y este es el mejor momento de la noche pronto será completamente oscuro si hubiésemos seguido a lo largo de la torrentera hasta duvenca quizá hubiésemos cogido algo mejor el monótono discurso de esperando flotaba en el espacio con el murmullo del arroyo e irritaba los nervios de danzarín quien se callaba y apretaba los dientes excitado estaba que rompía los mimbres entre los dedos el caballo suspiró profundamente y empezó a revolverse envuelto en la sombra parecía más disforme y miserable danzarín lo miró y escupió en el fuego las aves están ya afuera en las charcas los patos y los zanzares has concluido ya dijo danzarín disgustado interrumpiendo a su amigo no te incomodes por eso camarada váyase al diablo no es verdad es que has comido algo hoy le dijo danzarín encolerizado no repuso esperando asustado de aquella salida de tono que era un apóstrofe para él pues bien reniego del caballo y nada me importa que revientes esperando silencioso le vio como reunía en un manojo los mimbres y lo escuchó resollar con enojo el reflejo de la hoguera dejaba ver su rostro irritado rojo y su erizado bigote esperando se volvió y suspiró profundamente te digo otra vez que maldito lo que me importa haz lo que te dé la gana exclamó danzarín con voz áspera y enroquecida bien repuso esperando esperando en voz baja pero te advierto que si continúas buscando rodeos de ese género dejaré de ser tu compañero ya te he dicho bastante te conozco hemos concluido eres muy original un hombre verdaderamente original basta esperando sufrió una crispación y se puso a toser después que hubo pasado el acceso dijo suspirando con dificultad si te he dicho todo eso ha sido sobre todo porque es peligroso basta gritó danzarín con voz incómoda levantó del suelo el haz de mimbres se lo echó a la espalda cogió de su brazo la cesta no concluida y se puso en pie esperando se levantó también miró a su compañero y se dirigió lentamente hacia donde estaba el caballo ¡eh, eh! ¡quieto, quieto! ¡pasa, pasa imbécil! danzarín vio a su camarada ocuparse en el caballo como le quitaba el harapo que lo sujetaba por el morro y sus labios de ladrón empedernido empezaron a temblar ¿vienes o no? dijo disponiéndose en marcha ya voy le repuso esperando y abriendo camino por entre el matorral se fueron ambos silenciosos a lo largo de la torre entera protegidos por la oscuridad de la noche el caballo lo siguió un ruido de agua que entrechocaba se elevó detrás de ellos cubriendo la melodía del arroyo ¿ves, idiota? mira cómo tropieza y cae en el arroyo dijo esperando danzarín encolerizado bufaba sin responder en el pesado suelo de la torre entera el dulce estremecimiento de las matas descendía con lentitud del sitio en que las brasas brillaban en las tinieblas en rojo montón como pupila monstruosa malvada y burlona salió la luna su brillo transparente llenó de opaca claridad el pequeño valle se delineaban sombras el bosque se hizo más espeso y la calma pareció ser más profunda y más severa los troncos blancos de los álamos plateados por la luna se destacaban semejantes a cirios de fondo sombrío de las encinas de los solmos y de la maleza los dos amigos seguían marchando por el fondo de la torre entera y lo hacían penosamente pues que sus pies tan pronto se resbalaban como se hundían profundamente en el barro esperando tenía la respiración corta y de su pecho se escapaban silbidos estertores gritos quejumbrosos parecía un viejo reloj destrozado danzarín marchaba delante y la sombra de su cuerpo daba de lleno sobre esperando vamos marchando dijo aquel de repente con acento gruñón y de hombre ofendido pero ¿a dónde? ¿y qué es lo que vamos a buscar? esperando suspiró y no dijo nada además la noche es más corta que el pico de un corrión llegaremos con el día al pueblo y qué comeremos nos paseamos como señoritas no me encuentro bien amigo mío dijo esperando en voz baja ¿con qué no te encuentras bien? preguntó con ironía danzarín mira lo que son las cosas y qué tienes me cuesta trabajo respirar contestó el ladrón enfermo que te cuesta trabajo y por qué no puedes respirar supongo que por causa de mi enfermedad mientes por causa de tu necedad danzarín se detuvo dio frente a su compañero y agitando su dedo sobre la nariz de este añadió no puedes respirar por causa de tu necedad así como suena ¿lo has comprendido? esperando cuando inclinó cuanto pudo la cabeza y dijo tienes razón quiso decir algo más pero se echó a toser apoyó las manos en el tronco de un árbol y toseó por mucho rato dando patadas sacudiendo la cabeza y con la boca extraordinariamente abierta danzarín se fijó en su demacrado semblante que la luz de la luna volvía aterroso y verde vas a despertar a todos los lobos del bosque le dijo por fin con voz avinegrada luego cuando esperando dejó de toser y pudo respirar libremente con la cabeza echada hacia atrás le dijo con acento autoritario sentémonos y descansas y ambos tomaron haciendo en la tierra húmeda a la sombra de los matorrales danzarín dio un cigarro lo encendió vio como ardía y dijo con tono pausado si tuviéramos en casa algo de comer ya hubiéramos vuelto es verdad expresó esperando con un movimiento la cabeza pero como en casa nada tenemos es preciso que aún sigamos andando si es preciso seguir dijo el otro suspirando por más que no tengamos parte alguna donde ir porque todo será en vano somos tan estúpidos que la voz seca de danzarín cortaba el aire parecía causar gran inquietud esperando este se revolcaba en la tierra suspiraba y se agitaba de un modo extraño tengo hambre un hambre horrible terminó diciendo danzarín con voz lánguida y llena de reproches esperando se levantó con aire decidido ¿a dónde vas? le preguntó danzarín vámonos ¿qué moscate ha picado? ¿a qué son ahora esas prisas? vámonos pues vamos y danzarín se levantó a su vez vamos dijo pero será inútil ya veremos lo que sucede esperando echó a andar como la soga tras el caldero has cobrado el valor dijo danzarín ¿y qué remedio? tú me has hostigado me has acusado ¡ah! Dios mío ¿y por qué has procedido sin reflexión? ¿por qué? sí porque he tenido piedad en la apariencia ¿de quién? ¿de quién? del hombre ¿del hombre? preguntó danzarín con voz pausada ah tú tú tienes buena alma pero no tienes ni un alarte de talento ¿acaso le debes algo a aquel hombre? ¿comprendes esto? si él te echa mano al cuello te aplastará como se aplasta una pulca y en las circunstancias actuales lo compadeces ahora pueden manifestarle toda tu simpatía y verás cómo te hace sufrir la decaín por tu piedad te arrancará con su mano los intestinos te extraerá toda la sangre de las venas lentamente a ti sí por tu piedad ruégale antes a Dios que te apaleen sin compasión será preferible para ti ruégale que la lluvia te convierta en barro piedad quita ya estúpido piedad ni piedad danzarín estaba fuera de sí su voz punzante llena de ironía y de desprecio hacia su compañero razonaba en el bosque y las ramas de los arbustos se balanceaban con ligero estremecimiento como si aprobasen aquellas palabras duras pero justas esperando aplastado por el peso de aquellas reconvenciones marchaba con paso trémbolo con las manos metidas en los bocillos de su chaqueta y con la cabeza profundamente inclinada sobre el pecho escucha dijo por fin es lo mejor vamos a llegar al pueblo yo iré solo no vengas conmigo de ninguna manera cogeré decididamente lo que haya a mano y enseguida a casa al llegar me acostaré me siento muy mal sin hablar de ti apenas se le entendía estaba sofocado con un ruido con un hervidero en el pecho Dancerín lo miró con aire desconfiado se detuvo quiso decir algo pero consideró que sería inútil y continuó su marcha sin decir palabra anduvieron largo rato despacio y guardando silencio a poca distancia de ellos cantaban los gallos y aullaba un perro un pájaro grande se cernía en los espacios semejante a una gran mancha negra en la turbida luz de la luna y sobre la torrentera flotaba con el rozamiento de sus alas su grito de mal augurio es un cuervo o una corneja dijo Dancerín escucha exclamó esperando dejándose caer pensadamente en el suelo ve tú yo me quedo aquí no puedo más me ahogo la cabeza me da vueltas estamos bien exclamó Dancerín disgustado es decir que no puedes más no no puedo más te felicito por ello quita allá me siento muy débil gran milagro cuando se llevan dando todo el día con el estómago hueco no esto esto es que ya que ya he concluido mira mira cómo sale sangre y esperando mostró a su camarada la mano manchada de una cosa oscura Dancerín fijó en ella a la vista y preguntó con voz sorda ¿y qué hacemos ahora? vete yo me quedaré aquí descansaré y quizá ¿y a dónde he de ir? a menos que vaya al pueblo y diga que hay aquí un hombre enfermo no anda con cuidado te pegarán en eso tienes razón como caiga en sus manos esperando se tendió boca arriba tosiendo sordamente y esputando sangre en abundancia ¿sale? le preguntó su camarada de pie junto a él pero volviendo los ojos a un lado sale bastante repuso esperando con voz débil que parecía un soplo y empezando a toser de nuevo Dancerín porferió un jugamento cínico de alta voz y añadió con el juramento si llamase a alguien ¿a quién? le preguntó su camarada con voz que parecía un eco triste si te pudieras levantar y nos fuéramos muy despacio tal vez no Dancerín se sentó junto a la cabecera de su amigo y cogiéndose las rodillas con las manos contempló el semblante del enfermo el pecho de esperando se levantaba irregularmente con ronquidos sordos los ojos se le iban escondiendo sus órbitas y sus labios se decoloraban de una manera extraña y parecía que se iban pegando los dientes del extremo izquierdo de la boca brotaba un hilo de sangre oscura que corría por la mejilla ¿todavía sale? preguntó en voz baja en el tono en que hizo la pregunta había algo respetuoso el rostro de ¿todavía sale? preguntó en voz baja y en el tono en que lo hizo la pregunta había algo respetuoso el rostro de esperando tembló ¿todavía sale? se oyó un débil ronquido danzarín apoyó la frente en sus rodillas y guardó silencio sobre ellos se elevaba la versiente del barranco surcado de profundas hondonadas hechas por las torrentes primaverales en la cima una hilera de árboles se asomaba al barranco iluminado por la luna el otro talud de pendientes más suaves estaba cubierto de arbustos acá y allá surgían entre ellos mansas sombrías los troncos grises de los álamos y en las denudas ramas se distinguían con toda claridad los nidos de las cornejas de pico blanco y la torrentera bañada por la luna parecía un sueño un sueño fastidioso privada de los colores de la realidad el murmullo pacífico del río aumentaba aquella carencia de vida y matizaba la triste tranquilidad que allí reinaba me muero dijo esperando con voz apenas perceptible y luego repitió en voz alta y firme me muero camarada danzarín conmovido temblaba como un azogado se agitó dio un resoplido y levantando la cabeza que aún tenía sobre las rodillas le dijo en voz baja pero muy baja como si temiese distraerlo de alguna cosa no tengas miedo murmuró inclinándose sobre el rostro de su amigo eso no es nada puede ser que sea sencillamente vamos amigo mío que eso no es nada te lo juro señor jesús suspiró profundamente más bien que dijo esperando que eso no es nada repitió danzarín inclinándose más sobre el rostro del enfermo trata de cobrar un poco de ánimo es posible que eso se te pase pronto pero esperando volvió a toser el nuevo ruido se escapó de su pecho algo así como si un guiñapo mojado restallara en sus costillas danzarín lo miraba y se torcía al bigote guardando silencio cuando hubo acabado de toser y empezó a respirar de una manera entrecortada y ruidosa como el que acaba de hacer una carrera velocísima estuvo respirando así bastante tiempo y luego dijo perdóname camarada si te eh y también por lo que eh por lo del caballo perdóname hermanito mío a ti es a quien toca perdonarme le dijo danzarín interrumpiéndole y después de una corta pausa continuó pero ¿a dónde iré yo ahora? ¿y qué haré yo sin ti? ¿tú? tú que Dios te suspiró sin acabar la frase y cayó después empezó como a roncar estiró las piernas separando la una de la otra un poco danzarín lo miraba sin reparar de él sin separar los ojos pasaron algunos minutos tan largos como horas esperando intentó levantar un poco la cabeza pero se encontró demasiado débil y la cabeza dio nuevamente en el suelo hermanito mío ¿cómo te encuentras? le preguntó danzarín agachándose sobre él pero su amigo no le respondía estaba tendido y sin movimiento alguno el grave danzarín permaneció un rato junto a su camarada luego se levantó se quitó la gorra hizo una señal de la cruz y se alejó lentamente siguiendo a lo largo de la torre entera su rudo semblante expresaba una expresión dolorosa sus cejas y sus bigotes estaban más erizados que de costumbre y andaba pisando fuerte como si quisiera hacerle daño a la tierra el día empezaba a asomar el cielo estaba gris sin dulzura pesado silencio reinaba en el pequeño valle únicamente el arroyo continuaba impasible pronunciando su discurso monótono y enojoso pero de pronto se escuchó un ruido quizá un mogote de tierra que rodaba al fondo de la torre entera fin